Pues dale. Sí. Venga, cabrón. Cabrón. Espera, espera, espera. Pon la sirena. 13x13, código 6. En la calle 39 al este de Wall. Matrícula 4B1732. 1, 2, 3. Recibido. Código 6 en calle 39 al este de Wall 4B1732. ¿Hablas inglés o español? Español, papi. Te hemos parado porque llevas un CD colgado del espejo. Sal del coche. ¡Arma! ¡Suelta la pistola! ¡Sal del puto coche! ¡Sal del coche! ¡Vale, güey! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Cállate, cojones! ¡X25, el camino hacia X25! ¡Aquí, X25! ¡Aquí, X25! ¿Estoy bien? 13x13, código 4B1732. ¡Cállate a este hijo de puta! ¡Sin problema! ¡Es hispano! ¡Eh, güey! ¿De dónde eres? ¡Chúpame la polla! ¿Qué de dónde eres? ¡Cábron! ¡Mira la pistola de este cabrón, tío! ¡La hostia! ¡Brilla más que el anillo de mi vieja! ¡Vale 39 al este de un porro! ¡Alguna batalla! ¡No tienen derecho a...! A ver, señor, ¿qué es esto? ¿Un móvil? ¿Seguro que no te ha dado? Estoy bien. A ver el coche. Oye, ¿a quién estaba disparando? ¿Qué? ¿A quién estaba disparando? A mí. ¡Qué hijo de puta! Aire, hombre, estamos en posición. El sospechoso está bajo custodia. No hay heridos. Vemos dos patrullas en la zona. Los agentes están registrando el vehículo. Es todo lo que vemos desde aquí. Parece que está todo en la zona. Seguimos en la zona. ¿Qué pasa? Aire 11, recibido. 3x7, informe de su posición. Tío, eso es un montón de pasta. Joder. Joder. ¿Qué coño pasa? Este tío es un monstruo. Tenemos una sorpresa para ti. Él acaba de libre. ¿Qué coño? ¡Por favor! ¿Qué piensas? ¡Nos vemos! ¡Gracias!